¡Oye buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusixi En esta parte, en el mapa de frontera, amigos y amigas Vamos a jugar con un Oryx Y nos vamos a ir a rumbear por ahí Estamos en taquillas, nos vamos a ir por abajo Y vamos a dar bastante por saco Así que nada, vamos a ir corriendo por los pasillos Tú me entiendes, tal, no sé qué Like, suscripción, se agradece Toma la alerta que ha salido ¿Cómo se llama? ¡Kenneth! Grande, Kenneth, cuando estés viendo este vídeo Pues yo que sé, tendrás ahí el vídeo, coño Muchas gracias, amigo mío, por suscribirte al canal ¡Sí, señor! Bueno, vamos a ver qué podemos hacer Amigos y amigas, como digo, mapa de frontera Con Oryx, like, suscripción, se agradece Vamos allá, vea, va ¡Dios! Hoy gente, no sé por qué Pero me he visualizado Teniendo los 100k Eh... Teniendo los 100k en Youtube, tío Me he visualizado, hoy lo he visualizado Hoy he tenido un sueño Incluso con los 100k Y de verdad Estar completamente obsesionado Hasta que no lo tenga Quiero decir, tipo Es una puta realidad, la verdad Pero bueno Vamos a ver qué pasa, amigos Vamos a ver qué pasa Eh... Vea, va Vamos allá Es mi único objetivo con R6 Que tengo a día de hoy Es una completa realidad La verdad No hay ahora mismo Cosa que más me motive en R6 No lo digo ni por la falta de contenido Ni cómo está el juego Desde hace años La única motivación que tengo Por seguir jugando este juego Y aparte... ¡Uy, perdón! Eh... Hostia, la he cagado Eh... La única motivación que tengo Eh... Para jugar este juego todos los días Lógicamente si no me gustase No jugaría Obviamente No hace falta decir eso Pero la única motivación que tengo Es... Eh... Los 100.000 Con el R6 Amigos Subiendo R6 Exclusivamente R6 La satisfacción que me va a dar Cuando tenga mi playa Que en mi casa Y ponga pablotas Rebusixir Eso va a ser Mantecón La verdad Eso va a ser Mantecón Le rezaré todos los días Y iré Ole tu polla gorda Me cago en mi puta madre Eh... Están entrando por aquí detrás Eh... La he cagado un poco La verdad No tendría que haber pasado Se está pujando por aquí detrás ¿Vale? Me ha durado Ok Ok Malá Ok Me voy Y no quiero saber nada Amigo Lo que yo en principal Buena Nos vamos Van a entrar Van a entrar Amigo mío Van a entrar Amigo mío Correa Van a entrar Amigo mío Correa Por si pillamos aquí Alguien en el paseo Un suerdo Vale Buena Buena Pablo Buena Está el bridge Los otros dos Vamos Está eso Chapame Mi puta madre Bueno Vamos Si señor Nice Amigos Que buena La finca Porque es malísima Si no me hubiese matado Seguro Porque Le he piqueado Pensando que el pavo No estaba ahí Y efectivamente Si que estaba ahí Así que lo que Mis primeras sensaciones Es que había una persona En principal El problema es Que realmente No estaba confiado De que había alguien En principal Entonces Era como algo De que Si creo que hay alguien En principal Pero a la vez no Entendéis Entonces Ha sido como raro La verdad Menos mal que no me ha matado Porque no le he hecho Ni un fast pick Simplemente He asomado la puerta Y el pavo Pues estaba ahí Aguantándome Menos mal Que bueno Tenía la mira En otra En otra zona En otra parte Así que bueno Bien chavales Bien Bien jugado Me gusta Si señor Viva España Vamos ahí Vamos a la zona de abajo Taller Pues nos vamos para arriba Vamos a reforzar trampillas Eso si Yo simplemente Quiero molestar De verdad No quiero hacer Absolutamente nada Incluso no quiero matar Simplemente quiero molestar Que pierdan tiempo conmigo Soy absolutamente Una cucaracha Tocapelotas No quiero Nada más De verdad Vamos a reforzar trampillas Vale Abajo Yo creo que No hacen falta Los 10 refuerzos Así que lo que voy a hacer Va a ser reforzar Aquí arriba Vale Intentar hacer algo de tiempo Vale No se si me van a matar Pero yo me quiero quedar En esta zona E intentar huir luego Cuando me pusen Vale Con el tema de la habilidad Lo vamos a poder hacer Es difícil Es difícil No te voy a decir que no Es bastante difícil Pero Oye yo que se La cosa es intentarlo Vamos a chapar La zona de pitos La verdad Vamos a chapar La zona de pitos Y lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Vale Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Vale Un segundo Vale Vamos a poner esto aquí Y esto lo vamos a chapar Yo simplemente quiero Saber que hay alguien cerca Esta No quiero nada más Vale Incluso No Que cojones La voy a abrir La voy a abrir Voy a jugar aquí cerca Sí Vale Aquí viene Mira que está en principal Primero Sí Está en principal Ok Está en principal Está abriendo principal Está abriendo principal Vamos a hacer boquetes Vamos a hacer boquetes aquí Ya que nos vamos a quedar Por lo menos Para que no nos entre Al punto rápido Sabes Yo creo que van a entrar Fíjate lo que te digo Yo creo que esta gente Va a intentar entrar Ahora Fíjate lo que te estoy diciendo Bueno Ok No Vería que no está adentro Buena Por principal No ha entrado nadie Qué raro Vale Solamente Ha entrado el bleach Ok Perfecto Ya está Tenemos la ronda hecha Vamos a chapar aquí Incluso Vale Tenemos a una persona El sledge en taller Perfecto Ok Bueno Vamos a bajar Incluso Vale Bueno Vamos a ir Sí señor Está el tiempo principal Menos mal Que por lo menos Me he enterado Porque lo ha matado Y lo he escuchado Obviamente Qué buena tío Sí señor Me gusta Buen tiro Nice Bien chavos La segunda ronda Bien ahí Me gusta Vale Vamos con la tercera ¿Dónde vamos? Baños Pues yo me suelo Barrio otra vez Yo solamente quiero tocar Los cojones De verdad Si no Yo no tengo Otra cosa que hacer Esta partida Simplemente pillarme Norwich Y disfrutar Pasándolo bien De hecho Ok Que me pillo Gente Que me pillo Que me ponga Amuleto Tío Que me voy a poner La barrita Esta tío A poner la barrita Voy a poner Esto Y me voy a poner Una esquina Así random Un poco No Vamos a poner No se está La verdad Vamos a poner No se está A ver como queda Pero bueno Vamos a ver Que pasa Me gusta Me gusta Chaval Ya sabes Que yo Orich Lo juego Siempre así En modo Muy Alocado Porque la verdad Es que me mola mucho Su habilidad Para pasármelo bien Estar corriendo Por los pasillos De verdad Me gusta muchísimo Y se pueden hacer Rotaciones muy rápidas Con Con Orich Sabéis Si es la polla La verdad Es la polla Sinceramente Vamos a reforzar Todo esto Perfecto Y nos vamos a subir Para arriba Vamos a reforzar La trampilla de arriba Yo como digo Quiero ir Dándome una vuelta Por el mapa El Andrés Ronda Me queda arriba Porque no nos ha pusheado Yo me pensaba Que no se iban a pushear Pero No ha sido así Así que como digo Pues bueno Me he quedado arriba No pero igualmente Vamos a ir a reforzar La trampilla Cosa que mis compañeros No han ido a hacer todavía Así que nosotros Vamos a hacer Y Se tienen que guardar No, 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 no Don't reforge No, pedazo imbécil Vale Espérate Que todavía tengo Todavía tengo uno Tengo que reforzar esto ya Tengo que reforzar esto ya Porque si no Nos van a joder Perfecto Reforzamos esto Y nos vamos No me voy a quedar ni aquí Vale Simplemente Quiero pues eso Molestar un poquito Perfecto Vamos a poner esto por aquí Vale Y vamos a poner Esto por aquí Vale Que lo tendré que haber puesto En la ventana Creo yo Pero bueno Debe ser Oh Han respondido por aquí A lo mejor me vienen por aquí Una Twitch Vale Tengo uno subiendo puente Lo más seguro No sé si va a ir por abajo Pero arriba La verdad Es bastante extraño Que no intente Pushear arriba Ahí tenemos una persona En taller Ok Vale Me han abierto Principal No Me están droneando Principal Oh mira Me están droneando aquí Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Me voy a ir ¿Injuro? ¿Dónde es eso? Bueno El último está arriba ¿O no? No sé dónde está el último Puede ser que esté arriba I think it's up El tío tiene que estar arriba A 100% Tenía que ir con la Ivana O algo Estoy seguro Lo que pasa es que no quiero que Vale Exacto Vamos a aguantar aquí Oh Ha bajado Vale Vale Ok Chill Estamos bien Bueno Nah Es que buena tío Me gusta la verdad ¡Eh! ¿Cómo le hemos? Escúchame Dios Hostia ¿A qué le hemos liado tú? Joder En el bug se ha tenido que quedar Bueno Escandaloso Pero es que luego lo ve la Ivana Bueno Vaya movimiento Vaya movimiento ¿Qué control del mapa? Bueno Esto es fantástico La verdad Esto es fantástico Es increíble ¿Eh? ¿Cómo estamos jugando tú? Hostia Puta ¿Qué ronda Acabamos de hacer hermano? ¿Cómo 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 jugamos? ¿Qué control tenemos Del mapa De las zonas? Bueno Es increíble La verdad Me encanta Me encanta Me encanta Es fantástico 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 No hay otra palabra Es fantástico Literal Me encanta Bueno A ver ¿Qué nos pillamos? ¿Con qué vamos? Vale A ir arriba Nos pillamos una Kali Tío Nada Me va a pillarnos una Twitch Vamos a pillarnos una Twitch Vamos a intentar cerrar esto Lo antes posible Y ya está Vamos a dejarnos de tonterías Vamos a jugar bien Y vamos a jugar Fantásticamente Como estamos jugando Matejón Me gusta Sí señor Vamos ahí Qué buena partida Qué buena partida Qué clean La verdad Me está gustando mucho Me está gustando mucho Me lo estoy pasando bien incluso Me gusta la verdad Me gusta Me gusta Bueno A ver dónde está Está arriba 100% Yo creo Si no Sería un poco trolear Aquí abajo no está Está arriba Perfecto Vale pues una vez ¿Dónde voy a dejar el drone? Vamos a dejarlo aquí mismo En las escaleras Sí sí Vamos a dejarlo aquí mismo Y ya está Voy a dejar aquí arriba Para que No me jodas Sube Tu puta madre Ahí ya está Perfecto Dejamos aquí Escondidito Y ya está Que controle esto un poquito Y ya está Vamos a ver Los demás drones Dónde están Vale perfecto Estoy dando vueltas Este FK Este aquí en C100V Ok Tenemos la puerta esta Nice De punto ¿Qué la van a dejar abierta? La van a dejar abierta Ojo con eso Porque van a poner Alguna alarma O algo 100% La van a dejar abierta Eso significa Que por lo menos Van a estar jugando cerca Así que Vamos a llevar cuidado ¿Vale? De momento en azul No le tenemos a nadie Ahí vemos al Jager saliendo De momento En azul como digo Lo tenemos limpio Así que Sin problema Vamos a ir directamente Para la zona De el bridge De la brecha De las parades Esas reforzadas Que hay Dentro del punto Hay que llevar cuidado Porque como digo Pueden salir De hecho Aquí hay mucha gente Así que yo me voy a dedicar A dronear Y ya está La verdad Vale tenemos uno cerca Parece ser que no Ojo Te he visto putita Vale lo tenemos cerca El mute Perfecto Tenemos otro aquí En la zona de esto Vale Cogemos info Y ahora Le damos caña Hay que llevar cuidado Porque este señor Damos un segundo Damos un segundo Vale vamos a tirar piña Está bien Vale Go open 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 Se está injured El sedax está en nuestras manos Diría que lo hemos dejado injured 100% Vale Tenemos drone Tenemos drone Tenemos drone Pero muy lejos Vale 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 Solo queda una No se me va a pusear Se me va a pusear Si Yo no me va a pusear Porque no va a tener Los suficientes cojones Porque dice Digo Vale Va a pensar Que hay una persona Del bricho Algo Entonces digo No va a tener Dos cojones Pero en el momento Que me queda uno Para cuatro Ahí si Vale Ahí si 100% Por cierto ¿Por qué no se escucha La voz de la señora Y el señor Locutor De este videojuego ¿Por qué no se escucha Tío? Que los tengo quitados Volumen de diálogos ¿Por qué no se escucha La señora Yo digo que la señora Me diga Has ganado O ha perdido Bro ¿Por qué la señora No se escucha Tío? Que está bugueada No me jodas Yo quiero escuchar A la señora O al señor Que me diga Usted Tu equipo Ha perdido la ronda Usted Tu equipo Ha perdido la ronda Yo que sé Ha ganado la ronda Yo que sé Tío Pero ¿Por qué no está Tío? Me ha rayado Loco No entiendo No entiendo De verdad Bueno pues nada Pues nada A ver Van a ir abajo Taller Vamos a ir a rollo Vamos a pillar una Uy tenemos fuze Perfecto Mante Me encanta Vamos a pillarnos Una Una ibana Vamos a pillarnos Una ibana Aunque con fuze También puede abrir Las trampillas ¿Por qué? Porque efectivamente El tío Lo ha hecho bastante bien Y se ha puesto Cargas demoledoras ¿No? La carga eléctrica Demoledora ¿No? No sé cómo se llama La verdad Entonces a ver ¿Podríamos pillar otro personaje Realmente no? A ver Tenemos flashes Con ibana Podemos hacer cosas La verdad Su arma principal Me gusta incluso Podríamos hacer cosas Vamos a ver Donde están Primero Van a estar en la zona De taller 100% Vaya Pero bueno Quiero asegurarlo Efectivamente Está en la zona De taller Ok Tiene meluce Vale bueno Pues vamos a Vamos a pillarnos Una ibana ¿Vale? Sí vamos a pillarnos Una ibana Vamos a cambiarnos El puto fantasmita Este que lo tengo Oh que tengo Un amuleto de diamante El de high caliber High caliber Fíjate No sabía Increíble High caliber Eso que temporada es Bro Eso es año 6 ¿No? Eso es año 6 ¿No? Sí 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 Cien por cien Cien por cien Cien por cien Es año 6 Eso Seguro vaya Bueno pues va Vamos a ver Que tal Mira tenemos aquí A nuestro colegoncio Vale Está poniendo Mote simplemente Ok Bueno Vamos a pillar el dron ¿Vale? Y ya está A ver como se ve La moleto Es que vaya Pazocia La moleto Es que ya me puto jodería Bueno Vamos a pasar amigos Es lo que hay Vamos a pillar el dron ¿Dónde está el puto dron? Vale Y vámonos para arriba Del tire ¿Dónde está el fuce? No lo veis El fuce menos mal Que me he pillado una hibana Porque el fuce Lo que tiene que hacer Directamente es irte Es irse perdón A la zona de Taquillas Del tirón ¿Sabes? Pues es eso la verdad Vale No hay nada de aquí No hay nada de aquí Vale Esto es hacerle forzar Coño La madre que me parió Es increíble Esto Tengo un señor aquí Exacto Vale Bueno Vamos a tirar aquí Una ceadora Escucha Me voy a dronear Y esto me tiro Aquí hay que haber Poca gente Puto Vale Tenemos aquí al jagger Lo mata la finca ¿Verdad? Exacto Menos mal Menos mal Que buena gente Me gusta Sí señor Gran partida Gran persona Gran jugador Gente Un placer Espero que les haya gustado El vídeo Una partida muy clean La verdad Like Subcripción Se agradece Si ya estaba flasheado Aparte no se estaba enterando Por el sonido del hace ahora Por eso le he puseado Y luego pues el último señor Pues no sabía donde estaba La verdad Pero bueno Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Chao Chao